El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, Armando de la Cruz, rechazó en Morelia que en México los problemas de inseguridad afecten la integridad de los turistas. Rechazamos tajantemente que en nuestro país el problema de la inseguridad ocasione problemas a nuestros turistas. Los turistas Michoacán y Morelia son una prueba de que en México se puede disfrutar de las bellezas naturales, arquitectónicas y culturales sin poner en riesgo la integridad física de ninguno de nuestros turistas. Al acudir a tomar protesta a la mesa directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán 2013-2015, Uribe Valle se manifestó en contra de las alertas que Estados Unidos emitió para que sus ciudadanos no visiten México durante este periodo vacacional. El año 2015 de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán hace, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y disposiciones reglamentarias que rigen a esta asociación? ¡Cámara! ¡Sí, protesto! Si así lo hacen, que la sociedad, sus alemanos, aleviados, se los peñe y no, que se los demanden. ¡Felicidad! Los hoteleros de México no estamos de ninguna manera de acuerdo con las últimas alertas emitidas previas al periodo vacacional de verano por nuestro vecino del norte. En ese sentido, el nuevo presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Michoacán, Agustina Arriaga 10, lamentó que derivado de estas alertas y otra serie de cuestiones, más del 73% de los agremiados del sector haya registrado pérdidas fiscales. Hoy no es tiempo de medianías. De todos es sabido que nuestro sector atraviesa por tiempos difíciles, por causas que todos conocemos. El 69% de nuestros agremiados presentaron pérdida fiscal el año pasado y en el ejercicio actual el 73.5% están reportando ya una pérdida acumulada. Para enfrentar la difícil situación que atraviesa el sector hotelero, que aporta el 9% del PIB a la economía del país, Armando de la Cruz Uribe hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe en breve un fondo de contingencia específico para el turismo, que permita apoyar a cualquier estado o municipio que enfrenta problemas en el sector. Solicitamos que se conforme un fondo de contingencia específico para el turismo con el objeto de que cuando alguna región por problemáticas de diversa índole requiera un impulso adicional de promoción y de atracción de eventos, que nos aplique de manera directa y se puedan apoyar estas acciones que son tan importantes para un sector. Para Michoacán el turismo representa el 8.5% del PIB y genera a la vez alrededor de 160.000 empleos directos y más de 360.000 indirectos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.